Los que no van de picada, Raúl, es el grupo firme que le está yendo muy bien al grupo firme. Están sonando, están de moda. Están pegando en la radio, en el Spotify también. Ah, claro. Tan es así, Raúl, que el día de ayer subió un video, el vocalista Edwin Kass, donde le regala una... ¡Qué bonito detalle, Raúl! Le regala una casa a su mamá. A su mamá. ¡Órale! Pues ellos son distractormente, Raúl. Le empieza a ir bien como músico, como cantante, le empieza a ir muy bien en la banda. La banda ahorita está, pues, firme, como su nombre lo dice. Y está vendiendo mucho y demás. Dijo, pues es el momento. Y le regala... O sea, la mamá es joven, tiene una mamá joven. Porque él es joven también. Le regala la casa, Raúl. Un ramo de rosas. No, la mamá casi se desmaya, Raúl. ¡Qué emocionante, amigo! ¡Qué bonito detalle! ¡Qué bonito detalle, ¿no? Creo que ellos se deben de perder ese tipo de detalles, porque... ¿Cuál es el mayor anhelo, Raúl, cuando vienes de un extracto humilde? Pues tener casa propia, ¿no? Tener una casa. Y que tu hijo, que le está yendo bien en la música, pues te haga ese tipo de regalo. Ahí, amé, pues. ¡Qué fregón! ¡Qué orgullo! ¡Qué buen detalle del chamaco! Me tienes que imitar. Porque esta casa es tuya. ¡Toma! Sí, está bonita. Esa casa de usted. No como la de mi aparro. Con los cuartillos ahí vacíos. No, no, no puedo tener. La cerámica me gustó mucho. Ábrale que es usted. La cerámica. El otro. Viendo la cerámica. Ábrale. Sí. Sí. Conoce información antes de que... Ah, vale, dale, dale. Ah, casi ya.